Buenos Aires, ¿ah? Vaya coincidencia Buenos Aires en la parte más baja de Sudamérica Argentina, ¿eres tú? Ey, 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 no me estén rodeando, ¿eh? Tenemos la oportunidad de desaparecer Supongo que eso es lo bueno del comercio El mundo se revuelve Eh, sí, gracias Pues Sí, creo que prefiero esto Producción Bueno Espera Voy a construir barcos en este momento Este, bueno, sí Tal vez sí Perfecto La ruedita Esto todavía no puedo Pues a ver, siguiente turno Dinero, muy bien Uf, esta sí es buena suerte para que vean Unidad esperando Unidad esperando, sí Unidad esperando, ¿verdad? A ver, vamos a comprar alguna casilla Se va a comprar esta A continuación Será bueno que compremos por ejemplo Esto nos da una producción Esto nos da una producción Es mal terreno, pero Dinero hay, dinero hay Esto que nos da comida Y nos Nos ayuda con el espacio Con estos tipos No nos vendría mal pesca Vamos a gastar un poquito Híjole ¿Qué será bueno? Compramos este de tres de alimento Nos quedaremos sin dinero Pero... Luego se repone Tú, Amimir Tú, pues Sigue explorando por aquí My friend Vamos viendo qué onda ¿Dónde? Uf, bien Venga Vamos por allá Vamos por allá Siguiente Ah, gracias Supongo Ese no tiene tantos cerritos Así que... Siguiente turno Vamos, un turno de ganadería Ok Vamos a ver si hay manera de rodear por acá O algo así Ok Si hay más tierra por allá Mano de obra ¿Por qué? ¿Qué gané? Conocimiento Ok, estos se los quedan conocimiento Vale, vale, vale Pues... Hacia acá, así como la zona de Brasil No estaría nada mal Debo de buscar Y si no hay ninguna ciudad de estado También rápido mandar un colono Al cielo Cuando muera Quiero ir a donde ellos van A huevo Sí, no manches También, ¿para qué chingados? Tienes que aguantar Toda la vida El vecino mamón Hombre No, ¿sabes qué? Muchas gracias Así como que el cielo No se ve tan... Tan apetecible La verdad Ah... Vamos a ponernos para acá Primero que nada, ¿no? Constructor comer... Híjole Sí, un comerciante Y luego viene el otro colono Ah... Muchacho, ven para acá Te necesito... Chambeándole ahí Putiza Ok... Guerrero, águila No... ¿Sabes qué, carnal? Este... A mí mismo 37 ¿Qué hice para merecer esto? Bueno... A ver, siguiente turno Necesito que sigas avanzando, compa Quiero ver que hay más para acá Vamos viendo, vamos contando Porque luego... Mis ciudades se solapan demasiado Uno... Dos... Tres de distancia Uno... Oh, oh... Apenas que me ponga acá O acá Eh... A ver, pues vamos viendo No sé si me pueden capturar esos de ciudad-estado Ni siquiera sé si se pueden expandir esos tipos Creo que no Vamos viendo... Le ganamos la movida Tal vez no... Me gustaría avanzar hacia el centro A ver si no hay una ciudad-estado Y si no... Uff... Suramérica Voy por ti, amigo Um... Shit... Construyete unos barquitos ahí, más izones... Continuar, muchas gracias... Y... Siguiente turno... Ok... Vamos viendo... Uno... Dos... Tres... Sí, más o menos... Uno... Híjole... Vamos a tener que ganar este terreno rápido O... O... Eso... O... Le damos una para acá... Pero... Esto... No es molesto... Venga... Un granero no estaría nada mal... La verdad... Iba a tardar bastantes turnos... Así que... Estamos mandando un constructor... Que ayude a hacer cositas... Eh... Bueno... No le quedan... No le queda más que una tarea... Malo... Bueno... Ahorita que pueda mover al otro... También lo envío... A Tlacopan... Perfecto... Por favor... Colega... Ven a para acá... Y esperando... Tú también... Te necesito acá... Y... Siguiente turno... Hace poco hemos conseguido... Conocimiento avanzado... Sobre planificación... Mmm... Sí... Excelente... Muchas gracias... Querer compartir cosas... Es parte de la condición humana... Pensamientos... Ideas... U opiniones... Umm... Really? Eh... Si el agua está mojada... Gracias... Permiso... Buenas noches... Siguiente turno... Eh... ¿Dónde quedó mi explorador de Sudamérica? No ha descubierto nada... Nooo... Sudamérica se ve bastante libre... Uff... Voy a ser una ciudad inmensa... Toda esta zona... Sí... Se ve bien... Excelente... Vamos viendo... Clacopan... O empezamos a comerciar con... Toronto... Cinco de oro... Pues... Por dos turnos más... No estaría mal... Pero me quita el alimento... Meh... Vamos a vernos... Venga... Además de aportar riquezas... A nuestra civilización... Sí... Gracias... Ok... Un colono así... No me vendría nada mal... Para mandarlo a esta zona del batidor... Eh... Se ve muy bien... Sudamérica... Muy... Poblado en cuanto a... Esta cuestión... Pero... No veo que sea malo... Es más... Ok... Se va a comprar este... Vamos ganando un poquito de terreno... Hay que hacer un poco de trampa... Ok... Y no sé qué me vendría mejor... Si comprar este... O uno más acá... Pero... No... Mira... Compramos este... Y nos quedamos pobres otra vez... Venga... Mmm... Sí... ¿Qué pasó? Siguiente turno... Ah... Esto me gusta... Me gusta cada que avanza... Esta cosa... Porque va siendo un caminito... Muy bien... Supongo... Miles han vivido sin amor... Nadie... Sin agua... Qué tristeza... Rip... Uh... ¿Tan rápido? Venga... Ah... Cinco turnos... No... Vamos a por cosas más importantes... Por el momento... El molino de agua... Uff... Eso ayuda mucho... Estos tres supongo que son vitales... Oh... Sí... Forja de hierro... No... Tengo mis guerreros ahí... Aún no... Venga... Este sí... Eh... Uy... Navales... Venga... Este paso nos haga falta... Eh... Hospedaje... El acueducto nos ayuda mucho... Muy bien... Unidad esperando el batidor... Pues duérmete un rato... Chavalo... No te necesitamos por el momento... A ti sí... Venga... Quiero que sigas explorando la parte de Sudamérica...